Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video en Edeteam. Una pregunta que me hacen constantemente a mí y en redes sociales y en la comunidad y en todas partes es ¿Por qué hay tantos lenguajes de programación? Pero, pero qué manía de la gente de complicarse la vida. Debería haber un hito. Si hubiera un hito, me aprendo ese lenguaje, tomo un curso y ya está, ya soy programador y ya de ahí para adelante nada más, ¿no? ¿Por qué hay 10, 20, 30, 50, 100, 200? ¿Por qué? Es cierto que en un mundo ideal debería haber un único lenguaje de programación, como debería haber un único idioma y no tendríamos que tomar cursos de inglés, de francés, de italiano, de chino. Pero ese es un mundo ideal, el mundo real es en el cual alguien ve un lenguaje y dice Está feo, está feo, no me gusta, yo lo voy a hacer mejor, yo lo voy a mejorar, voy a cambiar esas cosas que no funcionan. Y alguien más viene y dice, este otro lenguaje, intentaba mejorar lo del anterior, pero está feo, a mí tampoco me gusta, hagamos otro. Es inevitable, de verdad es inevitable que aparezcan más lenguajes porque así es la naturaleza humana. Intentar mejorar, intentar cambiar, intentar hacer las cosas a su propio modo. Entonces este video tiene como finalidad explicarte de qué manera se clasifican los lenguajes de programación para que tú ya no estés tan perdido en este enorme mundo de la programación y sepas qué tipo de lenguajes hay y por qué criterios se clasifican. Quédate hasta el final de este video porque te va a ayudar muchísimo a entender todo el mundo de la programación. Te aseguro que este video es muy valioso para ti. Pero antes de comenzar, déjame contarte los cursos que han llegado esta semana a EDE Team. Arduino desde cero, tú que lo pedías, aprende esta plataforma de desarrollo de hardware libre con el profesor Andrés Niño desde Australia. Y también aprende a hacer server cell rendering con Svelte y Zapper, la solución exclusiva para Svelte y llevarlo al lado del backend. Estos son los cursos que llegan esta semana, recuerda que puedes empezar a verlos completamente gratis en EDE.Team. Además de todos los cursos que tenemos. Esta semana se acabó el Black Friday, fue muy bonito. Y si tú no alcanzaste el Black Friday, pero estuviste ahí intentando entrar, seguramente te mandamos un cuponcito de descuento a tu correo electrónico. Así que muy atento y muy atenta. Hablemos ahora de los tipos de lenguajes de programación. Para empezar, ¿qué cosa es un lenguaje de programación? Pongámoslo por acá. ¿Qué cosa es? Para entender que es un lenguaje de programación, primeramente preguntémonos, ¿qué cosa es programar? Y programar es darle instrucciones a una computadora. Una secuencia de instrucciones siguiendo un algoritmo, ¿no? Una secuencia de pasos para que la computadora resuelva un problema. Esa secuencia de pasos, ¿cómo se la decimos? Hay que tener una manera de comunicarse con la computadora y de darle órdenes. Entonces, las computadoras entienden el binario, ceros y unos, ceros y unos. Eso entienden las computadoras. Pero obviamente que eso es muy difícil de escribir para nosotros, ¿no? Entonces, nosotros podemos bajar al lenguaje máquina. Que es una forma de hablarle directamente al hardware a través de instrucciones. Más arriba está el lenguaje ensamblador. Pero siguen siendo formas muy, muy complejas, muy complejas de hablarle a un computador. Entonces, como una capa más encima, hablamos ya de un lenguaje de programación. Aunque técnicamente hablando ensamblador también es un lenguaje de programación. Pero para que me lo entienda sencillo, un lenguaje de programación es una sintaxis para darle instrucciones a una computadora. Es una sintaxis. Es decir, un conjunto de instrucciones en texto y en símbolos para darle instrucciones a una computadora. ¿Listo? Muy bien. Habiendo entendido qué es un lenguaje de programación, pasemos a ver las diferentes formas de clasificarlos. Porque hay bastantes formas. No voy a entrar muy en detalle estos temas porque son bastante complejos y dan tranquilamente para un curso cada uno de estos puntos. Pero sí te voy a dar una vista panorámica que te va a ayudar a entenderlo. Una clasificación es por su compilación. ¿Qué significa esto? Recuerda que las computadoras entienden acá binario, ¿cierto? Esto es lo que entienden las computadoras. No entienden directamente un lenguaje de programación. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es una forma de convertir esta sintaxis entendible por los seres humanos al código binario que entiende una computadora. Ese proceso normalmente se llama compilación. Y según el modo de compilación nosotros podemos clasificar a los tipos de lenguajes en dos lenguajes compilados y lenguajes interpretados. La diferencia es la siguiente. Un lenguaje compilado se escribe. Escribes tu código. Luego ese código pasa por un proceso de compilación. Pasa por un proceso de compilación. Y ese compilado ya va a la computadora. Ese compilado. Entonces la computadora ya tiene un lenguaje que entiende. En cambio en el caso del interpretado yo escribo acá el código. Y ese código va de frente a la computadora. Y tú dirás. Oye pero. Si la computadora ya hemos hablado por acá. Que la computadora no entiende directamente esa sintaxis. Sino que necesita el binario o el lenguaje de máquina. ¿Cómo es que tú le mandas código directo a la computadora? Es que en este caso la computadora tiene en su interior algo llamado. Aquí adentro tiene algo llamado intérprete. Este intérprete se encarga de traducir este lenguaje al código que entiende la computadora. Y ese intérprete lo hace en tiempo de ejecución. Es decir en el momento que tú utilizas el programa. En ese momento el intérprete está traduciendo. Es como si tú hablaras con alguien en chino. Pero tú no hablas chino. Entonces tienes al costado a un intérprete. Y él en tiempo real va traduciendo lo que tú dices. Y también lo que el otro chino dice. Él lo va traduciendo. Así en el mismo momento. Mientras que el compilado es como si ya alguien lo hubiera traducido. Y ya te da la grabación traducida de antemano. Algo así para poner un ejemplo. Incluso existe un concepto llamado GIT. Que es Just in Time. Que es como compilar en tiempo. De ejecución. Es como que un interpretado llega acá. Y en el tiempo en que tú vas a utilizar el programa. Este interpretado se compila. Es decir. Se compila en el mismo tiempo de ejecución. Ese es un tema un poco más complejo. Al que no me quiero meter. Porque escapa del alcance de este video. Pero básicamente entiende esto. Los compilados. Se convierten primero al lenguaje de máquina. Y luego van a la computadora. Y los interpretados en la misma computadora. Se traducen en el mismo momento. Por este lado. Tenemos a lenguajes como Java. Como Go. Como C++. Como el mismo C. El mismo C Sharp. Etcétera. ¿No? Por el lado de los lenguajes interpretados. Tenemos a JavaScript. Tenemos a Python. Tenemos al viejo PHP. Tenemos a Ruby. Etcétera. ¿Listo? Ahí tienes una primera clasificación de los lenguajes de programación. La siguiente clasificación de los lenguajes es por el paradigma. ¿Qué cosa es un paradigma? Es una forma de resolver un problema. Los lenguajes de programación se utilizan para resolver problemas. Por ejemplo. Un problema podría ser calcular la órbita en la que hay que enviar el cohete para llegar a la luna. Por ejemplo. Es un problema matemático muy complejo. Entonces la computadora tiene que hacer todos los cálculos necesarios. Pero nosotros tenemos que decirle los pasos que va a seguir la computadora para resolver ese problema. O sea. El algoritmo. Entonces hay muchas maneras de llegar a la solución. Y cada una de esas maneras se llama paradigma. Paradigma de programación. Hay varios paradigmas. Generalmente nos empiezan a enseñar por el paradigma estructurado. Que es programar de abajo hacia arriba. Programa una instrucción. Luego otra. 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 Es la manera más fácil de programar. El problema es que cuando el programa crece. Esa forma de programar es insostenible. Porque todo está en secuencia. Y los programas cuanto más complejos son. Es mejor partirlos en pedazos para que se comuniquen entre ellos. Entonces. Según el paradigma. Nosotros podríamos clasificar en primer lugar a los lenguajes multiparadigmas. Es decir. Los lenguajes con los que puedes programar en varias maneras. Hacen varios paradigmas. Obvio. Multiparadigmas. Después tenemos. Los lenguajes orientados objetos. O. También tenemos los lenguajes funcionales. Los lenguajes para programación reactiva. Etcétera. Según el paradigma. Y realmente hay más paradigmas. Pero estos son como los más conocidos. Entonces. Si bien es cierto que hay varios lenguajes que pueden ser multiparadigmas. Tienen un paradigma en principal. Por ejemplo. Java. Java. Es multiparadigma. Pero empezó como programación orientada a objetos. Completamente orientada a objetos. Ahora Java. Puede ser funcional. Reactivo. Puede ser estructurado. Puedes hacer muchas cosas con Java. Java. Kotlin. C++. C Sharp. Etcétera. Orientados a objetos. Incluso Go. Podemos ponerlo acá como orientado a objetos. Aunque. Es multiparadigma también. ¿No? Multiparadigmas. Bueno. Los que puedes aplicar. Programación orientada a objetos. Funcional y tal. ¿No? Por ejemplo. JavaScript. Los conocidos de siempre. ¿No? Python. PHP. Etcétera. Los conocidos de siempre. Ahora. En el lado de los funcionales. ¿Qué cosa es la programación? Orientada a objetos. La funcional y la reactiva. Tenemos un video. Que se llama paradigmas de programación. Aquí en Editing. Para que vayas a verlo después. Y lo entiendas mejor. Pero básicamente. La programación orientada a objetos. Es partir el programa en pedacitos. Llamados objetos. Que tienen datos. Y tienen comportamiento. Y luego se comunican entre ellos. La programación funcional. Consiste en partir todo el programa. En funciones. Las funciones son como. Acciones específicas. Y esas acciones. Van transformando los datos. Y los van enviando en diferentes. A diferentes funciones. Que se comunican entre ellas. Y la programación reactiva. Es reaccionar a los cambios. En un stream de datos. Es decir. Los datos están llegando. 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 Y si en eso que llegan los datos. Hay algún cambio. El programa reacciona. Ejemplo. Un chat de Whatsapp. ¿No? Están llegando los datos. Porque estamos hablando. Estamos conversando. Entonces. El software está escuchando. Los cambios en el stream de datos. Básicamente eso es. Los funcionales clásicos. Son por ejemplo. Haskell. Acá tenemos. Haskell. Elixir. Erlang. Y la programación reactiva. Realmente se puede hacer. Con cualquier lenguaje. Es más. Hay una tecnología. Llamada. Errex. Que se aplica. A casi que. Todos los lenguajes. Para hacer programación reactiva. Así que. Por el paradigma. Tú puedes clasificar. También. A los lenguajes. De programación. Otra forma. De clasificar los lenguajes. Es por el propósito. Y ahí. Podemos clasificarlo. En dos tipos. Propósito general. O propósito específico. O los famosos. DSL. Un lenguaje. De propósito general. Es aquel. Con el que puede resolver. Múltiples problemas. Es decir. No está enfocado. A un uso específico. Es decir. Aquí entrarían. Casi que. Todos los que nosotros. Conocemos normalmente. Como por ejemplo. Java. C. C Sharp. JavaScript. PHP. Python. Etcétera. Básicamente. Todos los que conocemos. Normalmente. Son esos lenguajes. De propósito general. Mientras que los lenguajes. De propósito específico. O DSL. De domain. Specific language. Son aquellos. Que están creados. Para un uso. En particular. Y fuera de ese ámbito. No existen. No puedes usarlo. Para más cosas. Ahí entra. Un viejo. Conocido. De todos ustedes. Que es SQL. Por ejemplo. Para crear. Tablas. En las bases de datos. Para consultar. Información. En las bases de datos. Para poblarlas. Cierto. Fuera de las tablas. Fuera de las bases de datos. Para que puedes usar SQL. No te sirve. Absolutamente. Para nada. Así que. SQL. Es un lenguaje. De programación. De propósito específico. Ahora bien. Acá viene un gran debate. HTML. CSS. Son lenguajes. DSL. De propósito específico. Acá hay mucha gente. Que dice. Sí. Sí. Son igual. Que el caso. De SQL. Es decir. Son lenguajes. De programación. Pero de propósito específico. Por eso. Es que los consideramos. Como no lenguajes. De programación. Porque nosotros. Estamos acostumbrados. A usar a los lenguajes. De propósito general. Con ese nombre. Es un debate. En el que no me quiero meter. En este video. Realmente. Pero ustedes. Díganme en los comentarios. Que creen. HTML. Y CSS. Son lenguajes. De programación. De propósito específico. O son un lenguaje informático. Cualquiera. Por ejemplo. Ahí estaba viendo. Que existe un lenguaje. Llamado logo. Que está creado. Específicamente. Para. Ejercicios de matemática. Para enseñar a niños. Es decir. Solo para eso se usa. Y no se usa. Para nada más. La siguiente forma. De clasificar. A los lenguajes. De programación. Sería. Por. El nivel. Y según eso. Podríamos clasificarlos. Por. Alto nivel. Y bajo nivel. A primera impresión. Te podrían engañar. Los nombres. Haciéndote creer. Que el alto nivel. Es superior. Al bajo nivel. Que el bajo nivel. Es un lenguaje inferior. Pero no tiene nada que ver. Realmente. El concepto. De alto y bajo nivel. Está pensado. En las capas. Es decir. Imagínate. Que yo tengo aquí. El hardware. El hardware. Cierto. Y a un nivel. Por encima. Tengo el software. Y a un nivel. Por encima. Incluso. Tengo el programador. En ese sentido. El nivel. Más bajo. Es el hardware. Si. Entonces. Desde ese punto. De vista. Nos referimos. Al lenguaje. De bajo nivel. Y de alto nivel. Ya. Al programador. Y al software. Que el programador crea. Entonces. Los lenguajes. De bajo nivel. Están pensados. Para darle instrucciones. Directamente. Al hardware. Hacer controladores. Hacer drivers. Sistemas operativos. Que son aquellos. Que directamente. Se comunican. Con el hardware. Por ejemplo. Cuando tú escribes. Una aplicación web. Esta aplicación web. Corre encima de un navegador. Cierto. Tú no te preocupas. Del hardware. Ya el hardware. Es problema del navegador. Y es más. Realmente. Es problema. Incluso. Del sistema operativo. Encima del cual. Corre el navegador. Así que tú tienes. Un montón de problemas. Ya resueltos. Debes agradecerlo. Antiguamente. Los programadores. Tenían que crear. Sus propios drivers. Entonces. Cuando tú programas. En alto nivel. Estás programando. Directamente. En la capa del software. Y como tú programas. Ya en la capa del software. Ya no te preocupas. De las instrucciones. Del hardware. Hay ya un nivel. De abstracción. Muy grande. ¿Qué significa abstracción? Que tú no te preocupas. De lo que está pasando. Por debajo. Por ejemplo. Tú con llave script. Puedes decir. Que este elemento. Desaparezca. Si le doy clic. Listo. Y si doy otro clic. Que vuelva a aparecer. Qué bonito. Apareció. Desapareció. Pero por debajo. ¿Qué pasó? Para que aparezca y desaparezca. No tienes idea. ¿Cierto? Eso es abstracción. Mientras que con un lenguaje. De bajo nivel. Tú tienes que. Ver toda la secuencia. De instrucciones. De manera detallada. Te voy a poner un ejemplo. Del mundo real. Imagínate. Que yo te digo. Prepárame. El desayuno. En un lenguaje. De alto nivel. La instrucción sería. Prepárame el desayuno. Tú vas. Y preparas el desayuno. Listo. O sea. La abstracción. Es que yo no sé. Cómo lo prepararás. Tú luego vienes. Y me traes el desayuno. Mientras que con un lenguaje. De bajo nivel. Sería algo como. Párate. Camina dos pasos a la izquierda. Ahora. Mira a la izquierda. Camina dos pasos a la izquierda. Levante el brazo derecho. Extiéndelo hacia adelante. Coge la sartén que está frente a ti. Ahora. Prende la hornilla de la cocina. Ahora. Camina tres pasos a la derecha. Abre la puerta de la refrigeradora. Coge tres huevos. Levántalos. Llévalos. Hacia la cocina. Ábrelos. O sea. A un nivel de paso por paso. Por paso. Por paso. Te das cuenta. Porque van a las instrucciones. Directamente al hardware. En el caso de los lenguajes. De bajo nivel. Nosotros estaríamos hablando. De el binario. Que técnicamente. No es un lenguaje de programación. Es ya el. El tipo de código. Que entiende la computadora. El lenguaje máquina. Y el famoso lenguaje ensamblador. Mientras que por los lenguajes de alto nivel. Pues todos los que ya conoces. ¿No? El PHP. El Javascript. Y bueno. Para no ponerme a poner todos esos. Voy a poner. Los que ya conoces. Los que ya conoces. Seguramente en este punto. Te estás haciendo una pregunta. ¿Y dónde queda. El papá. De todos los lenguajes. El papi. El gallo del gallinero. C. ¿Dónde queda? ¿Bajo o alto? C. En realidad. Queda a un nivel intermedio. Es como de medio nivel. Tiene instrucciones. De bajo nivel. Pero también puedes hacer instrucciones. De alto nivel con C. Así que C. Se queda. En el medio. De los dos. Y una última forma. De clasificar los lenguajes. Sería por el tipado. Y tendríamos lenguajes. No tipados. Y lenguajes. Tipados. Este tema es muy amplio. Tan amplio que da para un video completísimo. Porque el tema no es tan sencillo como no tipado y tipado. Hay fuertemente tipado. Dinámicamente tipado. Incluso hay tipados que pueden inferir tipos. Es un tema bastante complejo. Pero te lo voy a simplificar de la manera más sencilla que puedo. ¿Qué cosas son los tipos? Son los tipos de datos. La programación consiste en manipular datos. Por ejemplo. Si tú mandas datos de entrada 1 y 2. Y la función es una suma. 1 más 2 es 3. El resultado del output es 3. El input es 1 y 2. Entonces. Ese es un ejemplo súper sencillo. Pero en todo el mundo de la programación. Todo es manipular datos. Entonces. Tenemos que saber qué tipo de datos son. Este dato que me estás dando es un número. Porque si tú me haces sumar 1 y 2. Yo puedo devolverte 3. Pero qué pasa si me haces sumar 3 más pepito. No puedo sumar 3 más pepito. Pepito es un nombre. Es una palabra. 3 es un número. No hay forma. ¿Qué pasa si me haces sumar pepito más verdadero? Verdadero es una respuesta lógica. No es una palabra. Y menos es un número. Yo no puedo. No puedo manejar esas operaciones. Entonces. Es necesario que los lenguajes sepan. Qué tipos de datos les están dando para operar. Les están dando números. Básicamente hay 3. Y luego podemos meternos a muchísimos tipos. Y a mucho más finos. Pero podríamos clasificarlos en 3 grandes grupos. Los números. Los textos. O strings. Y los booleanos. Que son verdadero y falso. Repito. Hay más. Pero no te quiero complicar. ¿Sí? Entonces. Si el lenguaje te fuerza. A que tú escribas. Cuál es el tipo de dato. Por ejemplo. Cuando declaras una variable. O cuando escribes una función. Y tienes que especificar los parámetros. Es decir. El input. Y tienes que especificar el output. Eso es un lenguaje tipado. Tipado. Te fuerza a especificar el tipo. Especificas el tipo. Pero hay otros tipos de lenguajes. En los que no te piden eso. Y tú no especificas el tipo. Entonces. Tú dirás. ¿Y cómo? ¿Cómo el lenguaje sabe? Si yo le mando a sumar 2. Más pepito. Un número. Más una palabra. ¿Qué hace? Si no le he dicho. ¿Qué cosa es cada uno? Es que el lenguaje lo reconoce. Claro que esto. Por un lado. Es mucho más fácil de programar. Porque ya te olvidas de estar escribiendo. Esto es un string. Esto es un número. Esto es un float. Esto es. No. Te olvidas de eso. Y de frente escribes. Bar. Tal. Y listo. Y luego puedes cambiar. El famoso casting. Que es hacer que un dato cambie de tipo. Uno que era número. Convertirlo en texto. Por ejemplo. Es más rápido de programar. Pero. Como tú te imaginarás. Puede traer comportamientos súper locos. Porque como el lenguaje no sabe. Si es un string. Si es un texto. Si es otra cosa. Tiene que inferirlo. Tiene que adivinarlo. Tiene que interpretarlo. Y a veces se equivoca. La clásica. La clásica broma de programadores. Estás en clase de programación. Creas una calculadora. Haces que la calculadora sume 2 más 2. Y te devuelve 22. El clásico error de novato. Porque tú estás sumando strings. Al sumar strings. No números. Lo que estás haciendo. Es decirle. Oye. Júntame este y este. No. No. Haz una suma matemática. Una suma aritmética. Simplemente ponlos uno al lado del otro. Ese es un ejemplo clarísimo. Muy sencillo de entender. Pero claro. De. De que problemas hay. Cuando los tipos no son definidos. Correctamente. Te dan resultados que no son. Por eso. Es que aunque los no tipados. Son más fáciles de escribir. Podrían darte bastantes problemas. Y cuando la aplicación crece. Refactorizarla. Es decir. Hacer modificaciones. Puede ser un caos. Porque los datos empiezan a fluir. Por toda la aplicación. Imagínate un dato. Que antes era un string. Luego se vuelve un número. Luego se vuelve otra cosa. Mientras. Mientras va avanzando la aplicación. Es un caos. Poder. Hacerle el rastreo. En cambio. En un lenguaje tipado. Tú sabes lo que es. Este dato es un string. Esta función. Me devuelve un número. Ya está. Esta función necesita un boolean. Como parámetro. Y me va a devolver un número. O un string. Listo. No tienes ninguna complicación. Demora un poco más en escribir. Pero tienes esa tranquilidad. Por eso. Por ejemplo. Javascript. Que es uno de los lenguajes más locos. En el tema de la inferencia de tipos. Tiene algo llamado. TypeScript. Que es un superset de Javascript. Que lo vuelve tipado. Para que los programadores. Puedan trabajar. Un poquito más. En orden. Esos son los tipos de lenguaje. Mira. Vamos a hacerle un repaso. Por compilación. Por el paradigma. Por el propósito. Por el nivel. Y por el tipo. ¿Qué te parece? ¿Sabías todas estas clasificaciones? Seguramente que hay más clasificaciones. Que se me han pasado. Pero eso te va a ayudar. Bastante. A entender los tipos de lenguaje. Para cerrar. Te voy a poner aquí. ¿Cuáles serían cada uno de ellos? Por ejemplo. Tipados. Serían. Go. Java. Csharp. C++. Mientras. Bueno. Kotlin también. Pero. Aquí también. Hay inferencia de tipos. En algunos casos. Tú puedes no decirle el tipo. Y el lenguaje lo infiere. Por eso te decía. Que es un poco. Complejo. ¿No? Por acá. Están los clásicos. De siempre. ¿No? Con los que aprendiste a programar. JavaScript. PHP. Python. Etcétera. En ellos. Tú no declaras. El tipo de dato. En Python. Creo que podría. Si tú quieres. Es como opcional. Espero que este repaso. Por los tipos de lenguaje. De programación. Te haya servido. Para ampliar tu panorama. En este mundo. Y que te animes. De una vez. Por todas. A dar el paso. A la programación. Si aún estabas en dudas. Te invito a ver el curso. Programación. Desde cero. En Editing. Que es gratuito. 100% gratis. Desde la clase 1. Hasta la clase final. Todo es gratis. Para que entres. Al maravilloso mundo. De la programación. Y si ya estás programando. Seguramente. Este panorama. Te va a servir mucho. Te va a ayudar. A refrescar la memoria. En algunos casos. Y si quieres. Este diagrama. Tenerlo ahí. En tus archivos. Para poder repasarlo. Te vamos a dejar el link. Abajo en la descripción. También para que tú vayas. Y tengas el diagrama. En tus favoritos. Yo soy Álvaro Felipe. Espero que este video. Te haya gustado. Y nos vemos. En una próxima oportunidad. Chao.